Muy bien, vamos a cantar una alabanza muy bonita que se titula Está muy alto, ¿verdad? Un tema muy bonito y con mucha alegría y goto, estilo campirano, estilo campirano, ¿verdad? Está muy alto, está muy alto, está muy alto donde vive mi Jesús Para alcanzarlo, para alcanzarlo, para alcanzarlo hay que vivir en la vida Mi Cristo es todo, mi Cristo es todo, mi Cristo es todo, Él es todo para mí Él es mi padre, Él es mi hermano, Él es mi amigo y también Él es mi rey Mi Cristo es todo, mi Cristo es todo, mi Cristo es todo, Él es todo para mí Él es mi padre, Él es mi hermano, Él es mi amigo y también Él es mi rey Él es mi padre, Él es mi padre, Él es mi hermano, Él es mi amigo y también Él es mi rey Él es mi padre, Él es mi padre, Él es mi hermano, Él es mi amigo y también Él es mi rey Él es mi padre, 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 Él